que hay muy buenas espero que se encuentren muy bien mi nombre es cabo y les doy de nuevo la bienvenida a little nightmares este juego la vez pasada que lo jugué me dejó bastante así como con suspenso y todo incluso tuvo una pesadilla es bastante extraño que yo tenga pesadillas creo que se guardó que viene a ver a la persona acá abajo quiero ver porque la última vez perdí sí ok se guardó eso entonces sí es bastante extraño yo tenga pesadillas pero los tuve que está pasando aquí el juego de nuevo no a descansos ya estoy en algo aquí no sé qué es pero saben voy a correr hacia dónde voy que está pasando pareciera de nuevo todo es demasiado grande y hay como escaleras que son para mí o sea porque estas escaleras no las podría usar las cosas porque ni siquiera sé si son personas que están aquí dentro de esto miren esas cadenas o sea realmente este mundo te hace sentirte tan diminuto pero es interesante porque hay cosas que están hechas para ti entonces es como que también supieran de que de tu existencia que es esto es la parte de fuera del barco verdad ahí está confirmado estamos en un barco que no miro nada creo que tengo que bajar vamos a subir porque no creo que en el mar vaya a encontrar nada la verdad si no veo nada ahí y aquí de aquí para dónde no sé pero por lo menos estoy dios mío este barco es estúpidamente grande si es que es un barco no sé qué demonio sea esto bueno el que está al lado si es un barco en esto en lo que estoy no tengo idea ni de qué es miren eso yo les juro que no les estoy quitando el suma esto solamente estoy subiendo en una en un algo que es demasiado grande ojo yo soy demasiado diminuto no vean ahí hay palomas o bueno los gaviotas y la viota imagino que son y son de mi tamaño quiere decir de que yo tengo el tamaño de un humano estándar verdad o mejor dicho como de un niño algo así eso es lo que pareciera esta persona saben para qué odios casi me caigo para que se haya comido una rata esta persona tiene que estar pasando por algo bastante difícil aquí que es todo eso todos estos tipos que están ahí abajo llevan una máscara puesta así estado jugando aquí verdad todos tienen una máscara porque no tengo idea me están mostrando un poco más de esto el problema es de que no sé a dónde me dirijo pero probablemente van a estar por ahí lo que pensaría de esto es que estamos en un digamos de esos cruceros porque primero lo de los zapatos ni idea eso sí no sé lo del restaurante tiene sentido con eso todas las personas que están entrando pareciera que fueran de viaje vamos a abrir aquí yo creo que con esto es suficiente o tengo que no está se escucha como que esto no es normal de un barco parece como que si hubieran pasos gigantescos qué es eso hoy esto da la sensación de que me puedo resbalar nunca caminado una superficie así pero si lo hiciera sentiría que me puedo caer a un tío miren eso son todos estos que van aquí creo que vamos a escalar espero no me miren no no me ven si no me ven y esta es como una estructura japonesa la ahora que me pongo a pensar en la muchacha esta que tuve en la primera pesadilla era como una era japonesa eso es la cosa o sea se veía que tenía como la cultura y ahora a dónde voy no sé pero qué está pasando aquí de qué es esto o sea que hacia dónde van y que que les están haciendo porque van todos aquí algo me dice que esto esto no me llama la atención esto va a estar horrible verdad y primero que nada resguardémonos aquí aquí está toda la gente que está comiendo la comida de los chefs verdad sí con razón no me gustan las caras de esas personas se ven todas como de este formadas la última vez el tipo se levantó como esa máscara y se rascó el cuello o sea porque están usando eso no lo sé esta persona no me va a ver verdad esperamos que no y vamos a pasar debajo de él sigue comiendo sigue comiendo no me pongas atención ay dios ok pasemos lentamente no oh dios ese sujeto me remató con una mesa wow ok que qué demonios qué demonios por cierto sí o sea lo hizo porque se le cayó la comida en serio tan como brutos son estos que están aquí ok qué fue eso oh dios aléjate mi aléjate 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 no 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 esto es bastante lento eso es bueno para mí vamos corre ok esa persona no se va a quedar quieta ahí ajá quizás aquí me pierde estos puercos prácticamente porque empezó a correr hacia mí por cierto me tiró la mesa la última vez creo que se quedó trabado ahí ya no puede avanzar bueno está la verdad por todo lo que te trabas ok qué hacia dónde voy acá vamos a pasar de nuevo con cuidado no quiero llamar la atención de estos ya me di cuenta lo los salvajes que se pueden poner parece como que tenga que subir ahí por medio de los platos sí pero es que esos tipos me van a ver definitivamente y no sé si me van a dejar hacerlo oh no alcanzan les juro que salté con todas las ganas ok quizás esta vez la última vez no corrí eso fue lo que pasó así que ahorita aquí no me alcanzan no llegan simplemente no llegan vamos vamos ok con todo no aléjate de mi mujer aléjate por qué la necesidad de intentar agarrarme qué demonios ok no sé pero eso me he dado cuenta todas las personas aquí que son como mis enemigos intentan solo me agarran y ya estuvo y con eso ya ya quedó verdad ya murió ok qué está pasando aquí bueno primero escondámonos tengo que ver a mi alrededor aquí no me pueden ver verdad vamos a cruzar igual los que están ahí en el fondo no pueden ver o no me pueden ver o no así de simple esto es grotesco ahí va uno de esos vamos a pasar por aquí también entonces si es que pudiese ok sí puedo mover esto salgamos de aquí eso es puro animal pongámosle la luz y déjole un abrazo a este tipo hey y ya nos apaciguamos qué qué tengo que hacer allá atrás entonces porque aquí parecer no hay una forma de de salir tú me ayudas en algo él extrañamente no me ha dado cuenta de esto él me imita o sea todo lo que yo hago cuando corro y cosas así también lo hace miren pero si salgo aquí no me sigue o me seguirá sí me seguirá no lo sé no no me siguió pero me está imitando qué extraño eso bueno creo que todo indica que tengo que subir aquí ay estos tipos no creo que lleguen ok no llegan evidentemente no llegan el problema va a ser hola sigue viendo tu comida no me mires a mí por favor no me mires a mí no me mires a mí ok no estos tipos me comen nomás me miran ok aléjense de mí no no me toquen no me toquen no me toquen no fuera fuera manitas no todo eso para caerse ahí ok ya estoy de regreso vamos a pegar el salto con muchas más ganas ahorita no sé qué le está pasando mi personaje está cansado qué extraño se agachó por un momento y no podía correr ok sube gracias ahora sí esto es demasiado como puerco la verdad todo esto está lleno de la comida que están haciendo los chefs que por cierto creo que somos nosotros mismos eso es lo que estoy intuyendo quítense esas cosas ok ya estoy aquí esta es mi predicción digamos de eso o sea creo que es evidente creo que muchos ya se habrán dado cuenta de que quizás a nosotros nos están transformando en unas salchichas o cosas así eso es lo que están comiendo estos de aquí pero qué es eso entonces nosotros somos del tamaño de un humano qué son estas cosas entonces esto tiene que ser como de algo más y tengo que pasar del otro lado verdad sigan comiendo no se percaten de mí no creo que pueda pasar detrás de todos ellos ni siquiera sé hacia dónde ir la verdad que vamos a probar desde aquí ahí viene uno ese sí se va a tirar por supuesto hoy la señora también corre 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 no te pares oh dios casi no llego ok no van a hacer ninguna tontería verdad ahí va ok va la otra también de una vez porque por qué no verdad ya la regué regámosla completamente ok ips no se han dado cuenta no aún no lo han notado puedo subir aquí no para qué quería subir ahí de todos modos no me notes no me notes no me notes nadie me ha notado de hecho si me mantengo de este lado ese tipo ya me vio ok métete aquí métete aquí no tenía hacia dónde ir de hecho ok ese tipo me va a ver haga lo que haga y aquí hay una pared invisible ya vino ok saben qué no me importa yo voy a venir para acá que haga lo que quiera ven agárreme si puedes oh dios este tipo sean que solo le voy a pasar encima la verdad es que los tipos son unos brutos o sea realmente son son tarados eso es lo que son o sea no ahí está ok ahí lo entortó un poquito más porque vean como lo intentó me intentó agarrar parecen como que si fueran más animales que otra cosa uff me voy de aquí no creo que llegue no 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 ok luz luz algo aquí si puedo si puedo pasar entre estas barras ay no ay no ay no ay no ay no ay no y si sabía ahí viene el chef ahí viene el chef no me ha visto ya me vio ya me vio no chef váyase chef chef y la verdad muy inocente de mi parte creer que el chef puedo no de que el chef no me vamos corre no me iba a ver ahí ok ya me vio si ya me vio ya me vio ya vienes acá vamos a escondernos aquí joder por si creí que se habían acabado no el chef sigue aquí conmigo ok vete si vete que locos esos sujetos en serio que que voy a hacer aquí quizás debe si yo creo que puedo no no puedo subir ahí oh 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 espera un momento creo que ya entendí o sea está intentando la manera de abrir esa puerta pero no puedo así de simple no me deja subirme en ningún lado pero quizás él sí o quizás hay algo atrás oh wow pensé que el chef iba a venir por el ruido pero no hay algo aquí atrás no puedo ver exactamente qué pero es la salida de aquí digamos sí entonces ajá puedo subir desde aquí pensé que iba a ser al revés esto y ya desde aquí ya puedo regresar este puso si me estuvo si me tuvo un buen rato sentado la verdad ok ay dios estuve a punto de caerme no me doy cuenta que este chef está cocinando algo ahí de nuevo no me gusta pasar en estos tubos así se siente tan como estrecho no me agrada que bajemos porque esta cosa la quiero destruir no espero si no hace suficiente ruido y ahora tengo que dar la vuelta entera ok no lo que tengo que hacer es irme en este elevador pensé que tenía que pasar de aquel lado por esa parte de ahí pero no hay nada de todos modos de ese otro lado así que ahí va a venir el chef o tal vez no que extraño esta vez no se dio cuenta si esta vez no se dio cuenta que es eso ok primero vamos a encender esta cosa ahí enciéndela por favor ok ahora vamos a ver aquí que escucho que están haciendo algo cosas muy creepy no que de donde saliste tu que demonios ya sabemos a lo que nos estamos metiendo es su club de fans hola no alejense ok estos tipos no me van a perder de vista voy a correr con todo mejor solo corre 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 son demasiados son muchos porque todos están detrás de mi es extraño porque todos están detrás de él de hecho o sea tienen toda la comida de aquí porque demonios me quieren a mí oh wow como me ponen ese obstáculo en medio de esto vamos sube apresurate está cansado puedo respirar un rato este sombrero no creo poder pasar aquí o si 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 puedo ese sombrero era igual que el primer como alguien que vi aquí en donde demonios estoy otra vez esto otra vez esto bueno ahora que clase de abominación nos vamos a comer si es que hay comida se siente hasta acá eso el tipo no sé si lo va a lograr esta vez dame un pedazo por favor gracias no sé si eso si no la vea venir por qué por qué por qué el tipo te estaba esto es comida verdad saben que por un momento pensé o sea nos vamos a comer esto y esto puede que sea hecho a base de estas personas pero en vez de eso se lo comió a él ok no sé si me cae bien este personaje más yo sé ya ni siquiera hacer si me interesa que se salve la verdad oh dios oh dios ahí está la señorita ahí está la señorita que hay de este lado otro de estas cosas vamos a romper lo solo el señal de que realmente estamos en contra de ella aunque ya ni siquiera sé si este personaje que está aquí es bueno y aquí ni siquiera sé cómo entrar ya vi una manera bueno hay una lata de aquí arriba y acá abajo también hay otra solo voy a agarrarla acá abajo tenemos que seguir la esto esto es un elevador también verdad saben que no me voy a esconder siento que justamente aquí va a salir alguien ok no 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 ya traumas del pasado en este juego siguiente acto verdad saben voy a tener que dejarlo aquí siento de que ya lo que venga lo que viene después o sea que lo que pasó de las personas hace ratito fue un paso exacto como para dejarlo esto que viene aquí o sea yo hasta siento que se está aproximando el final del juego de nuevo como nunca lo he jugado no tengo idea pero se siente siento que el juego me está diciendo eso además este tipo de juegos no suelen ser tan exageradamente largos little nightmares siempre se viene con cosas se comió a la persona o sea al al personaje este chiquito aquí si es que es una persona tiene el tamaño de un niño vía la gaviota le llegaba a las rodillas lo cual es normal para un niño o sea un adulto me diría un poquito más este barco por supuesto está hecho para esos gigantescos que están ahí pero entonces que son las cosas chiquitas se pueden mover y todos son como enanos digamos este juego está muy interesante porque al mismo tiempo de que te mete tus sustos te mete la presión de todo eso te va contando cierta historia no sé si solo significativa o si realmente tiene algo pero saben si ahí está ahí está el video del día de hoy espero que de nuevo les haya gustado y gracias a todos los que están siguiendo esta serie porque a mí en lo personal me está gustando pero bueno entonces muchas gracias por haber visto este video espero que les ha gustado si les gustó los invito a suscribirse si quieren seguir sabas así como estas u otras que existen en el canal notificaciones hay un servidor de discord por cierto es digamos nuevo si quieren unirse está el link en la descripción y si quieren ver un video totalmente aleatorio del canal en la pantalla final se encuentran dos opciones elegidas para ustedes yo paso a despedirme no sin antes desearles un excelente día mandarles muchísima energía y nos vemos en el próximo video gracias por verlo hasta el final esta cosa asusta adiós a